¿Cómo fue anunciado? Recibimos al diputado Jorge Gandini, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Buen día. Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, a ver. Los grandes títulos o los nombres emblemáticos tienen esa especie de mística, no sé cómo se le puede llamar. Y saber lo que representa para la historia del Partido Nacional por la Patria, que vuelva por la patria, que sea uno de los sublemos para las próximas elecciones, no deja de ser algo particular, algo llamativo. Para quien va a encabezar por la patria, ¿qué significa usar ese nombre? Bueno, como tú decías, por la patria es una expresión muy fuerte para los blancos. Es primero que nada la divisa del sombrero de Saravia de la Revolución. Pero es también el movimiento que fundó Wilson Ferrer Altunate para la elección del 71 y que protagonizó una renovación muy fuerte dentro del Partido Nacional, en ideas, en formas de hacer política y obviamente con un liderazgo que marcó un tiempo y que generó y abrió una corriente histórica que hoy sigue, más allá de que Wilson ya no está. Estaba allí, no sé por qué, en un cajón, el sublema por la patria. Y a quienes tenemos la intención de empezar a construir un movimiento nacional y una identidad nueva, nos pareció muy oportuno tomar esa bandera y empezar ese camino con por la patria. Muchos de nosotros nacimos en por la patria. Mi generación de los cincuentones, además de tener problemas jubilatorios, venimos de esa época, éramos jóvenes, muy jóvenes en esos tiempos y ni qué hablar en los años de la dictadura, en la recuperación democrática, en la reconstrucción del partido después de la dictadura y nos desafía poder aportarle al partido en estos tiempos de tantos desafíos una visión renovada. Nosotros queremos aportar desde otro lado, aportar desde allí. Con el Wilsonismo pasa algo similar a lo que sucede con las grandes figuras políticas de la historia y no solamente en nuestro país. No sé, en Argentina el peronismo es utilizado como bandera por varios. Y claro, como la personalidad política de Perón fue tan distinta, fue tan distinta en algunos momentos, pueden ser peronistas personas de todo tipo, color y signo político. Yo no voy a decir que eso sucede con el Wilsonismo. Pero ciertamente hay quienes se cuestionen y dicen que el Wilsonismo, hoy Wilson sería mucho más de izquierda que el Frente Amplio. Y no parece ser esa, por lo menos para la ciudadanía electoral, la bandera que levanta el Partido Nacional. Por más que el Partido Nacional muchas veces reivindica el Wilsonismo y algunos sectores del Partido Nacional mucho más reivindican el Wilsonismo, no son vistos por la ciudadanía o por los votantes como un sector de centro izquierda, con un sector que como quizás las ideas de Wilson hoy serían vistas. ¿Me explico a lo que voy? Sí, perfecto. Wilson hoy sería un candidato quizás con ideas. Si uno aplicara el Wilsonismo político, más a la izquierda incluso que el Frente Amplio. Mira, primero, nosotros siempre les decimos, Wilson es de todos, nosotros somos de Wilson, porque Wilson lo usan todos, es mágico a veces. Hasta el propio Javier Miranda en su última campaña electoral para la presidencia del Frente usaba en su publicidad la figura de Wilson, porque Wilson atrapa, atrae, pero nosotros somos de Wilson. Se habla mucho de Wilson, nosotros somos de los que creemos que se hace poco Wilsonismo, porque hay que traer y ser capaz de traer la esencia de lo que fue. Wilson, yo no sé si era de izquierda o no de izquierda, Wilson era un gran blanco, antes que nada blanco, como decía él, orgulloso y arrogantemente blanco, pero era un gran transgresor. Él se animaba a plantear cuestiones de fondo que desafiaban incluso a su propio partido. Wilson fue una persona que cuando irrumpió en un escenario muy polarizado en el año 71 entre la izquierda marxista enancada en la revolución cubana y en aquellos tiempos de la Guerra Fría, de un lado y del otro lado el gobierno duro y fuerte de Pacheco Areco, respaldado por la embajada americana en aquel país, en aquella América que empezaban a caer las dictaduras también dentro de la Guerra Fría, irrumpe a alguien con una postura que sorprende, que se hace lugar en el medio de esa polarización y que para unos es financiado por la YEL y para otros, o la ESO, no me acuerdo, y para otros es un tupamaro. Y es incomprendido incluso en su propio partido, pero logra generar una corriente de esperanzas alternativas a aquel Uruguay polarizado. Y hoy Wilson se haría una fiesta en este Uruguay, frente a dos modelos fracasados, el del neoliberalismo y las recetas fundamentalistas que nos vimos todos impulsados a aplicar porque era la solución y el socialismo del siglo XXI que arrancó en Venezuela e inundó hasta Tierra del Fuego toda América Latina con gobiernos populistas supuestamente de izquierdas, que precisamente lo que hay que construir es un modelo alternativo de desarrollo económico y social, sustentable como el que tenemos, que solamente puede sustentarse en sus políticas sociales a partir de una enorme presión tributaria que afecta a las personas, a los trabajadores y a los sectores productivos, que nos hace inviables y empiezan a generar desempleo. Y entonces hay que llamar a las potentísimas multinacionales que existen en el mundo para que vengan a invertir en el país con condiciones que no se le da a ningún tambero, a ningún arrocero, a ningún uruguayo para que vengan a invertir aquí y generar, no sé, un poco de empleo. ¿Y de qué izquierda podemos hablar? Cuando el Frente Amplio tuvo que analizar la ley de deforestación, que es nuestra, dijo que los eucalitos iban a secar el país, iban a incrustar sus raíces en el acuífero guaraní, Uruguay iba a ser un páramo de arena y yuyos. Y hoy están planteando poner más eucalitos para que venga la pastera más grande del mundo. Habría que, necesitamos esa visión alternativa para tomar lo que está bueno en el desarrollo nacional. Nosotros creemos en la forestación como una de las producciones que ayuda a aprovechar bien el país, pero no creemos que eso sea a cualquier costa. El tema es cómo lo ve la gente, ¿no? Cómo lo ve el votante. Y ese es el desafío, ¿no? Hay quienes dicen que el Frente Amplio se ha transformado en el Partido Colorado del siglo XXI. Él puede ser. Donde las bases sociales tienen allí un paraguas protector, donde muchos sectores de la sociedad se sienten, de alguna manera, más protegidos o más seguros con el Frente Amplio Gobierno. Pero es un buen debate ese, porque la única política social perdurable que nosotros entendemos el país tiene que tener es aquella que tiene como base la capacitación y el empleo, la educación para el trabajo, el análisis del país que se viene por el mundo que se viene y del cual somos tomadores de condiciones y la generación de empleo. No hay otra política social sustentable que no sea el empleo. Cualquier otra política social en el mediano plazo que no contenga el empleo es una política que le genera dependencia a la gente del gobierno de turno. Y si el gobierno les da, entonces subsisten. Si no les da, no subsisten. Por eso el debate en algunos ámbitos hoy es si los blancos cuando ganan le van a mantener o no las políticas sociales. Yo estoy metido en algunas redes que me han metido, donde hay muchísimas personas que tienen que ver con las políticas sociales, con las políticas de ayudas, donde los propios participantes debaten sobre si cuando lleguemos los blancos le vamos a mantener o no las políticas sociales. Y eso es el miedo, el cuco que la izquierda le pone a alguna gente para que se aparten de la posibilidad de otro gobierno. Y nosotros creemos... Es súper interesante, es lindísimo. Yo entiendo, pero... A ver... Lo debe haber hablado usted con... Quizás hasta mucho más que yo, con politólogos. La visión que hay es la centro izquierda, frente amplio. Me encantó el papel. La centro derecha, hoy por hoy, con el partido colorado bastante caído, con hoy que no termina de despegar. Los votos de la centro derecha, tranquilo que nosotros lo vamos a conservar, el Partido Nacional, si llegamos a ser candidatos, hay que ver cómo hacemos para robarle el centro al frente amplio. Y ahí viene por la patria. Cómo hacemos para robarle el centro al frente amplio. Lo que sucede es que después, si la gente visualiza que puede haber modificaciones en el Consejo de Salarios, en las políticas de asistencia pública, eso es lo que parecería, según los análisis que hacen varios politólogos, el Partido Nacional no ha logrado convencer. Hacer un modelo transformador, un modelo mejor de lo que existe, pero no afectar los derechos adquiridos que son innegables en estos últimos años, en algunas áreas se ha evolucionado. Yo me animo a cuestionar eso. Hay que andar caminando por donde está la gente y vas a ver... No estamos mejor que hace 10 años. Sí, en algunas cosas sí. El asunto es que no es sustentable. El asunto es que la transferencia de recursos para que las políticas sociales actuales sean viables tiene que salir de la producción. ¿Quién produce? Produce el sector privado que genera riqueza y producen los trabajadores que de su transpiración y sudor tienen que aportarle a esas políticas sociales muchos recursos y cada vez más... ¿Y la solución cuál es? La solución es generar otro modelo de desarrollo, generar un modelo de desarrollo viable... ¿Y mientras tanto las políticas sociales? No, no, pero a ver, a nadie se lo va a dejar tirado. No, no, eso es lo que yo te decía. Y también hay una enorme insatisfacción entre los sectores que están recibiendo políticas sociales. Y también hay mucha gente que le resulta insuficiente y en el camino se queda muchísima plata. Desafío a cualquiera salir a caminar por Montevideo y ver la cantidad de gente que hoy vive en la calle más que hace algún tiempito. Y la cantidad de organizaciones sociales de toda naturaleza que hoy hacen ollas para darle de comer a la gente que supuestamente tienen otros mecanismos y sin embargo van a comer a iglesias, a comedores, a lugares donde el voluntariado social da de comer. Esto por algo está pasando. Se supone que en la cantidad de recursos que estamos transfiriendo no podría haber gente comiendo de la caridad ni viviendo y durmiendo en los cartones en la calle. Algo le está pasando al sistema, es insuficiente. Pero además no tiene rutas de salida. Y la única ruta de salida para esos adultos y sobre todo para sus hijos es la educación y el empleo. Y una educación y el empleo pensada para los próximos 10 o 15 años. Y ese es un modelo lindísimo a discutir. Yo creo que es incuestionable que hay cosas para mejorar. Me parece que del Partido Nacional el gran desafío es cómo hacer para mostrarse como una alternativa mejor a lo que hay. Porque claramente, por ejemplo, en Montevideo la gente no está satisfecha 100% con la gestión de la intendencia y sin embargo, cada vez que llega la elección gana el Frente Amplio. Siempre hay dos jugando en el partido. No alcanza solo con que al gobierno no haga todas las cosas bien. Es necesario generar una alternativa que tenga una dosis de plataforma, de programa pero también de ilusión y de visión futura. Y a veces nosotros nos falta. Yo creo que sí. A ver, es el principal desafío que asume por la patria. Vamos a nacer como un movimiento dentro del Partido Nacional apoyando la candidatura de Jorge Larrañaga y lo digo con claridad para que no haya confusiones. Acá no nace ninguna tercera candidatura presidencial a nada pero nace sí un movimiento que desde un lado diferente y convocando a mucha gente que hoy no encuentra un lugar apostemos al cambio dentro del Partido Nacional. Es para aportar. Y muchas de las cosas que estamos hablando son producto de nuestra reflexión y entendemos que un déficit que tenemos es que tenemos que pasar de representar muy bien a los desconformes y desencantados pasar de esa etapa a la etapa de construir la alternativa. Ahora hay que decir esto no. ¿Qué y cómo? Y capaz que hasta con quién. ¿Con quién en qué sentido? Claro, uno tiene que decir, no sé, este modelo educativo no. Este modelo educativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque vamos a tener resistencias para transformar la educación. ¿Y con quiénes? ¿Con qué equipo de personas? ¿Y con qué tipo de personas? Y ahí tenemos que tratar de superarnos a nosotros mismos. Superar el partido. Porque para transformar este país se necesita invitar a la gente no a que nos vote, sino a que se sume a un proyecto de cambio. Y ahí hay muchos que no son blancos y seguramente podrán venir a sumarse a un proyecto transformador. Que yo creo que eso es lo que tenemos que construir. ¿Cuál es la alternativa al modelo que el Frente ha tenido? ¿Es una responsabilidad de los blancos? Seguramente es una responsabilidad nuestra liderarlo, convocarlo, pero me parece que en ese proyecto tienen que entrar muchos más que los blancos. Estuvo bien interesante, pero hay muchos temas que nos quedaron por hablar y quiero ir un poco a eso. Interna el Partido Nacional. ¿Se soluciona, se puede pasar la página de todo lo que se ha oído en este último tiempo con una reunión mano a mano entre la calle Pobla y la reñada? Pero mira, problemas tienen todos, toda familia los tiene y cuando más grande es, más problemas tiene, porque la diversidad termina en que hay distintas visiones. El asunto es cómo se resuelve. Y se resuelven hablando, se resuelven con madurez, se resuelven con actores que tratan de acercar las visiones y se resuelve construyendo un camino común que es el promedio. Entonces, yo creo que sí. ¿Es verdad que usted iba a presentar por la patria hace un tiempo y por cómo estaba el clima interno el Partido Nacional decidió postergarlo? Sí, es verdad que lo íbamos a lanzar el 7 de octubre, pero era imposible hablar con un periodista de por la patria porque la temática que estaba sobre la mesa era otra. Entonces dijimos, no, por la patria tenía que nacer en un marco de más posibilidades de conversar del fondo de las cosas y no de la coyuntura inmediata. Así que lo pasamos unos días para adelante y va a ser ahora el miércoles 8. Ahora, usted habló de construir una alternativa, de convencer a los que no son del Partido Nacional que vamos a ser un modelo superador, que tenemos que involucrarnos todos con cuestiones como la que sucede en San José, donde porque un sector político no acompaña un endeudamiento para salir de la coyuntura de las lluvias, se cesa a los directores de ese sector político. ¿Se da una señal de que se puede gobernar de manera superadora convocando a gente de otros partidos? Porque puede pasar que, no sé, el día de mañana el Frente Amplio pierda, el Partido Nacional gane encabezando, pero va a necesitar hacer un acuerdo con el Partido Colorado, con Novik, con el Partido Independiente. Así es. ¿Qué pasa si en el Parlamento, no sé, el Partido Independiente no le vota el endeudamiento y alguien resuelve cesar a los representantes del Partido Independiente en el gobierno central? Es buena la pregunta, porque es un desafío permanente que tenemos. Yo no me puedo meter mucho porque no conozco el detalle de lo que pasó en un tema local y no debería, además, introducirme. Pero en la visión macro del tema, es verdad que gobernar no es sencillo y construir mayorías no es sencillo. Y cuando no se tienen, hay que gerenciar el gobierno nacional o departamental tratando de ajustar todas las visiones. Que legítimamente, además, buscan sus espacios, sus perfiles, sus diferenciales, porque cuando se acercan los tiempos electorales hay más visiones que co-gobiernan, después compiten. Y es un arte hacer esta tarea. Por eso no es solo para gerentes, es para políticos. Ya vamos a hablar de eso. Picardía que se me fue. Entonces, sí, es verdad. Es un entrenamiento permanente. Por eso los líderes no tienen que meterse en la cuestión local, pero tienen que ayudar a que desde lo local, las pasiones, se moderen con la visión global. ¿Y eso fue de la pasión en ese momento? Yo no sé, pero todas esas cosas obviamente se transforman en nacionales y hacen que se lo mire al partido en su capacidad de gobernar el país. Pasó en San José, pero nos miran a todos en relación a qué tan preparados estamos para enfrentar esa tarea. Y es verdad. Cuando el Partido Nacional gane la elección, tiene la tarea no de gobernar el Partido Nacional, sino de gobernar un frente político alternativo al frente amplio, y tiene que inaugurar otra época. Y tiene que abrir los brazos mucho y tratar de componer y contener distintas visiones. Algunas más de derecha, por decirlo en el léxico tradicional, y otras más de izquierda, y formar mayorías con ellas, y mayorías estables, que nos permitan mirar, no a una ley concreta o al mes que viene, sino a un proyecto de país de mediano plazo. Y eso requiere liderazgos capaces de entender y de dialogar y de permear todas esas visiones, y lo suficientemente legitimados para que esas visiones sientan respaldo de sus propias colectividades para ir detrás de ese liderazgo. Es un enorme desafío que tiene el país para la etapa post-frente amplio. Como señal fue mala y hay que revertirla. Y fue un aprendizaje importante para el Partido. Y yo no sé lo que hablaron la Rañaga y la Calle Pou. No le he creído que no se hagan. No, no, de verdad que no sé. Por algo se vieron un domingo en el Palacio de Inglaterra, o un sábado, no sé. Pero, no sé. Pero seguramente debe haber hablado de esto. ¿Es ridículo hacer un llamado mediante contratación de empresas de recursos humanos para candidato a intendente? Es que es una enorme, gracias. A ver, la primera cosa que tiene gerencial... Usted dijo en Twitter lo sublime, lo ridículo. Yo dije que a mí me enseñaron eso y la verdad que siempre me cuido, que hay una delgada línea entre lo sublime y lo ridículo. A veces una cosa que parece maravillosa un poquito más y cae en un plano terriblemente cuestionable. ¿Y este es el caso? No lo sé, por eso lo miro con atención. Es verdad que se inspiran en Macron. Macron hizo un casting fenomenal y de ahí salieron todos los diputados. Uruguay es un país de partidos políticos. La gente tiene que sentirse parte de él y sentirse comprometido con un proyecto nacional aunque el gobierno sea local. Me cuesta creer que se haga un llamado en un periódico que vengan unos técnicos y analicen si está capacitado o no para gobernar un departamento. Porque la primera tarea de gobernar un departamento es administrar la política. Es ser capaces de tener siempre más de 16 ediles en la Junta Departamental. Porque la democracia es bastante más compleja que la empresa. Se hace componiendo visiones y voluntades. Y si de 16 te falta uno, ese uno, que son los 100 gramos que le faltan al kilo, vale más que los otros 900 gramos. Porque ese uno te hace la diferencia entre mayoría o minoría. Era como Gonzalo Mujica en los últimos meses en el Parlamento. Es uno, pero cambia el eje de la balanza. Y eso es parte de lo que alguien en cualquier cargo de esta naturaleza tiene que gestionar. Después hay una cosa que yo no sé quién puede evaluar, porque si se pudiera evaluar, ya estaría fantástico, que es el arraigo con la gente, la cercanía, la adhesión de la gente. En el extremo de esto estaría maravilloso. Le encargamos a los consultoras que nos digan quién es el mejor para presidente del país y con eso estaría resuelto. Pero gobernar un país no es cuestión de gerentes ni de empresarios. Es de políticos. Y no es también de alguna manera... Se lo pregunto, no lo estoy afirmando. ¿Horadar el régimen de partido, el régimen democrático, la base republicana del sistema de partido de representación ciudadana en nuestro país? A eso iba cuando te decía Uruguay. Es un país de partidos políticos. Los partidos políticos son la base del sistema democrático. ¿No lo sienten como una especie de insulto? Bueno, insulta a quien puede. No sale del sistema político eso. El sistema político lo mira y le causa sorpresa primero. Respeto, obviamente. Pero es como el grito desesperado de alguien que intentó hacer un partido político y le salió mal. Con todo respeto. El camino que sigue Novi que adelante es un camino que siguió, fue el de formar un partido político. Ahora, como le salió mal, salió a hacer el casting. Yo qué sé. Es la gente la que va a juzgar eso. Por suerte hay mucho tiempo por el camino. Y yo lo miro con atención porque miren que ha cambiado mucha cosa que a mí a veces digo, qué viejo que estoy, cómo han cambiado. Y lo miro con atención, capaz que le da resultado. En algún momento, yo le pido por favor, ya hemos conversado, desde la selección departamental hemos conversado no sé ya cuántas veces. Y varias veces hablamos del tema de la herramienta, de la concertación, y el asunto de la herramienta. Dejemos de lado el tema de la herramienta. ¿No se equivocaron de acá a la China y de vuelta? ¿Con la concertación? Bueno, a veces la idea es buena y la instrumentación es mala. A veces pasa. El partido está con cierta cautela y silencio para que ustedes no se enteren que está analizando, debatiendo. Porque estamos a mitad de camino entre la que pasó y la que viene. Y es un buen momento para estar lejos de las pasiones y lejos de los intereses próximos y analizar, evaluar cómo nos fue. Porque tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. No logramos el objetivo de ganar. No votamos mejor, votamos un poquito peor. Obtuvimos dos alcaldías que son espacios de poder que no teníamos. Nació un partido político nuevo que ahora compite con nosotros de ese proceso. No quedaron candidatos que por acumulación hoy estuvieran generando un espacio para adelante. O sea, hoy hay de todo. El partido tiene que analizar y evaluar porque está el momento de decidir si para la próxima vamos en concertación o volvemos al modelo de partido nacional. Yo tengo opinión, pero está en proceso ese debate. Debate en el... Más adelante me dé la opinión. Yo creo que fracasó el modelo y la gente no lo entendió. Y salvo que hiciéramos algo nuevo, esto ya no... Es muy difícil de levantar. A ver, ayer estuve en la Junta Departamental en un... Es curioso, estuve en la Junta Departamental en un homenaje a Susana Cien. Ahí estaba Mujica, estaba Juan Raúl, Silvia, yo qué sé, todo lindo. Pero hablaron en la Junta uno por el Frente Amplio, uno por la concertación, o no sé, uno por el Partido de la Gente y uno por el Partido Nacional. En la Junta Departamental hay dos partidos, nada más. Formalmente. ¿Un partido de oposición? No, no, hay dos partidos, está el Frente Amplio y el Partido de la Concertación. Y el Partido de la Concertación. Hay el Frente Amplio y el Partido de la Concertación. Pero nunca el Partido de la Concertación en la Junta Departamental funcionó como un partido ni como una bancada única. Los cuatro ediles blancos funcionan como blancos, otros funcionan como el Partido de la Gente, de allí salieron algunos que han rearmado una bancada colorada y hay otros que son independientes de las tres cosas. Es decir, el Partido de la Concertación como tal no tiene una expresión única que sea el resultado de ese emergente de la elección pasada y que mire para adelante. Entonces, es un momento de definiciones porque o rearmamos eso y hay que ver cuáles son los aliados nuevos, cuál es el programa, la postulación, si se llama igual, o vamos al modelo tradicional y levantamos las banderas del Partido Nacional en Montevideo y vamos con tres candidatos en la Intendencia que deberíamos ir perfilando ya. porque a Daniel Martínez hay que ponerle adelante alguien que le diga algunas cosas que hay que decirles. Yo me muero por decirlas pero estoy en otro esquema, estoy en otro lugar, pero dice cosas que merecen ser respondidas pero nadie responde porque nadie juega en ese carril. ¿Y ahora le dicen que sí? ¿Que sí qué? ¿Que puede ser uno de los tres candidatos? No, el tren pasa una vez ola, ya está, el mío ya pasó. ¿Seguro? ¿Es esto que ha grabado? Totalmente, no, pero es así, estoy armando el Movimiento Nacional por la Patria, vamos a hacer nuestro Senado, nuestras listas en cada departamento. ¿Y ahí Martínez en el Senado también? Montevideo me gusta mucho, me sigue gustando, lo trabajo mucho, lo recorrí el fin de semana pasado, mañana no sé qué tengo, pero voy a recorrer, me gusta mucho, pero estamos construyendo un modelo político nacional. ¿Quiero sí trabajar? ¿Cuál va a ser nuestra presentación? y estoy dispuesto a dar una buena mano en ese terreno. Daniel Martínez deja unos espacios bárbaros, en el barrio le decimos unos cachones fenomenales que nadie está aprovechando. Me queda para hablar del tema UPM, los cincuentones, UPM fue el primero que levantó la bandera, acá mismo levantó la bandera y dijo, ojo con UPM porque le están dando todo. Ojo, ojo, habría que saber qué le están dando más que lo que ya está en la ley. Bueno, ya anunciaron que todo va a tener que pasar por el Parlamento, así que... Esperemos, vamos a ver si el Frente no nos llama a hablar, es una incógnita que haremos. Diputado Gandini, le agradecemos su presencia esta mañana. Con muchísimo gusto. La pausa y seguimos con más noticias.